así no ronald taylor taylor falla el choco a los que le tiran que era un muerto revivió el ave feni entre las cenizas el choco el choco estaba guau no, está puro tiene mucho cacao la bota del surgo falló el choco 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 negro, tira más suave ahí limpia dejanos que venir ahí